Hola a todos, en nombre del equipo del Observatorio COVID-19 BR, quiero agradecer al equipo de Conectar 2021 por la invitación. Mi nombre es Andrea Sánchez Tapia, yo soy bióloga, soy colombiana, hice mis estudios de posgrado en Brasil y pertenezco a esta iniciativa de ciudadanía científica desde mayo de 2020. ¿Quiénes somos? El Observatorio COVID-19 BR es un grupo de trabajo independiente y voluntario que se creó en respuesta a la pandemia por COVID en Brasil y buscamos contribuir al análisis científico y al debate público alrededor de la pandemia a través de la unión de fuerzas entre personas de diferentes áreas. Nosotros analizamos las tendencias de la pandemia a partir de los datos públicos que hay en Brasil, modelamos el efecto de diferentes escenarios, por ejemplo si hay confinamiento, si no hay confinamiento, cuál sería el efecto de esas medidas sobre la pandemia y discutimos políticas de salud pública en general. Colaboramos con algunos equipos de secretarías de salud de algunos municipios sentinelas, interactuamos con la prensa, con las autoridades locales, tenemos redes sociales en las que contestamos preguntas del público general y también damos entrevistas, hacemos pronunciamientos abiertos. Nosotros creemos en valores de ciencia abierta, opinamos que el diálogo tiene que ser fundamentado científicamente y creemos que todos los análisis que se pueden hacer deberían ser abiertos, accesibles, reproducibles y que los datos deberían ser transparentes, se deberían ser disponibilizados de manera transparente al público. El observatorio fue creado en marzo 2020, esa fue la primera semana en donde quedó claro que la epidemia estaba establecida en Brasil. Fue creada por tres investigadores de universidades paulistas que ya tenían un curso de matemática biológica establecido en el instituto de física teórica de la universidad estatal de san paulo. Estos son Roberto Krenkel, Paul Ignacio Prado y Renato Cochin. Hoy en día se unió más gente y somos más de 60 investigadores de diferentes áreas del conocimiento y de diferentes instituciones brasileñas y del mundo. Entonces además de físicos y biólogos y matemáticos, tenemos médicas, epidemiólogas, gente que trabaja con inmunología, con salud pública, con ciencias políticas y tenemos un equipo de comunicación científica. Y una cosa importante sobre nosotros es que también somos personas que vienen de todas las fases de la carrera. Entonces tenemos desde estudiantes de pregrado y posgrado, tenemos postdocs y tenemos investigadores jóvenes y personas que están ya muy bien establecidas en sus en sus campos y estamos haciendo ese intercambio interno entre gente de todas las fases de carrera. Nosotros estamos divididos informalmente en cuatro equipos, el de análisis de datos, el de modelamiento matemático, el de epidemiología y salud pública y políticas públicas y en el de comunicación. Yo hoy les voy a hablar un poco de el análisis de datos y el modelamiento matemático, pero también contarles un poco cómo se interactúan los cuatro grupos dentro del observatorio. Esta es la página nuestra. Nuestros equipos de análisis de datos están divididos en cuatro. Tenemos un grupo de procesamiento inicial de los datos y de Nowcasting. Tenemos un grupo de cálculo del R efectivo, el número de reproducción de la pandemia. Tenemos un grupo de modelamiento matemático y tenemos un grupo de mantenimiento del sitio web. Antes de hablarles de nuestro trabajo, tengo que hablarles sobre los datos de COVID en Brasil. Brasil tiene un sistema único de salud que es público, universal y gratuito para todos sus habitantes. Y esto permite que también tenga bases de datos a la escala nacional que recopilan todos, toda la información disponible para algunas enfermedades. Entonces, desde la epidemia por H1N1 en 2009, el SUS, el Sistema Único de Salud, había establecido una base de datos en donde todos los casos de síndrome respiratorio agudo agudo grave, o SRAC, como llaman en portugués, eran notificados obligatoriamente. Este sistema se llama CIVEP-GRIP, es el sistema de vigilancia epidemiológica para gripe y incluye casos de COVID, pero también casos de síndrome respiratorio agudo grave por otros motivos, por influenza, por otro tipo de causas. Y era un sistema que estaba inactivo porque la epidemia por H1N1 pasó, pero estaba a cargo de algunos hospitales puntuales de sentinela. Y cuando vino la epidemia, cuando vino la pandemia de COVID, fue fácil reactivar el sistema y volver notificación obligatoria a partir de marzo cualquier caso de enfermedades respiratorias graves que hubiera en el país. De todas maneras, el hecho de que muchos casos de COVID sean casos leves o asintomáticos, hizo que fuera necesario crear una segunda base de datos con estos casos que no llegan a entrar al CIVEP-GRIP porque no tienen los síntomas necesarios para configurar un caso de SRAC. Entonces tenemos desde abril de 2020 una segunda base de datos que se llama ESUS-V y que es mucho más grande que la CIVEP-GRIP y tiene una perspectiva, nos da una perspectiva del panorama general de la pandemia, de gente que no pasa por el sistema de hospitales, por ejemplo. Ambas bases de datos tienen los campos demográficos necesarios para describir el caso. También tiene datos como el tipo de prueba que fue realizada y su resultado, tiene los síntomas que la persona tiene, ha pasado, ha presentado y algunos datos son anonimizados por necesidad porque son, por ejemplo, la geolocalización del caso a veces no es necesaria pues que sea información privada expuesta al público, pero son básicamente los casos que nos permiten entender qué está pasando con la pandemia. Hay bastantes campos sobre fechas, por ejemplo, la fecha de inicio de los síntomas. La persona tiene que contar cuándo se sintió enferma. Obviamente hay una fecha de ingreso al sistema y en caso de que haya hospitalización o también está anotada esa fecha, los diferentes fases de hospitalización, si la persona requiere una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, o si la persona, cuando la persona sale de esa unidad de cuidado intensivo y cuál es el final de ese caso, lo que llamamos fecha de evolución, si la persona se cura o si la persona fallece, por ejemplo. Entonces tenemos una serie de fechas que nos permite entender la dinámica temporal de la pandemia. Entonces, como pueden imaginar, cada municipio, que son 5.570 municipios en Brasil y cada estado, que son 27 estados, tiene sus propias bases de datos porque hace su propio atendimiento al público y está encargado de limpiarlas y de quitarle los duplicados. Por ejemplo, si una persona entra como un caso leve primero, pero se agrava, no debe ser contada como dos casos, sino como un caso solamente. Entonces, como se pueden imaginar, es un escenario complejo, son bases de datos muy grandes y tienen diferentes niveles de detalle con la escala geográfica. Entonces, el primer trabajo que tuvimos que hacer en el observatorio fue comenzar a navegar estas bases de datos y comenzar a entender qué se podía hacer de análisis con ellas. Dentro de las decisiones de análisis que tomamos, decidimos enfocarnos en el análisis de Cibetripe porque es mucho más precisa y tiende a estar más limpia a pesar de ser menor y a pesar de ser un recorte de solamente los casos graves. Y el hecho de que el sistema ya existiera también le daba una cierta estabilidad mientras la ESUS-B fue creada recientemente. Una otra decisión que nos tocó tomar se refiere a la falta de pruebas diagnósticas suficientes. Si solamente filtrábamos, si solamente usáramos los casos confirmados de COVID, íbamos a perder mucho caso porque por falta de esas pruebas hasta 85% de los casos podrían ser COVID. Entonces, tenemos que analizar ambos, confirmados y no confirmados. Y sobre las fechas, esto es de común acuerdo en epidemiología que las bases de datos en sistemas de vigilancia tienen un atraso inherente. Entre el momento, esto es una línea de tiempo de qué pasa con los síntomas de una persona que tiene COVID. Y entre el momento en que una persona entra en contacto con la persona infectada y se infecta y comienza a ser infecciosa, pasan en media tres días. En el momento en que se siente enferma, pasa más o menos cinco días. Y de ahí al momento en que busca atendimiento médico, este está y el caso es confirmado o no, pasa mucho más tiempo. Entonces, este tipo de dinámica hace que inherentemente el sistema tenga un atraso. Cuando uno tiene una notificación de hoy, quiere decir que la persona se enfermó hace por lo menos unos diez días. También el sistema de digitación y de notificación tiene que estar al día para que un caso que es confirmado, pues, entre rápidamente el sistema. Aquí les voy a mostrar qué pasa con esos datos y qué pasa con el atraso de esa notificación. Este gráfico muestra diferentes boletines que muestran los decesos entre marzo y julio en el estado de San Pablo. Y resulta que todas las bases de datos tienen una caída al final, como pueden ver. Las últimas fechas siempre tienen una caída, pero es una caída que no quiere decir ni que la epidemia está parando, ni que se está mejorando la situación, ni que hubo un pico. Esta caída que ven al final de la serie temporal es porque hay casos que no han entrado al sistema. Y como pueden ver, la llegada de cada nueva base de datos no solamente ajusta la parte final de la curva, sino que todavía, por ejemplo, las boletines de julio incluyen decesos que ocurrieron en abril y en mayo. Entonces, a veces el atraso puede ser muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos una noción del estado actual de la pandemia si solo miramos los casos notificados. Entonces, el primer paso de análisis que tenemos que hacer es corregir el atraso de la notificación. Y esto lo hacemos con un paquete de ER que se llama NOX, que hace una corrección que se llama NOWCASTING. Juega un poco con el término forecasting, que sería previsión para el futuro. El NOWCASTING es una previsión, es una corrección para entender el ahora, qué está pasando ahora a partir de los datos que son notificados, que ya sabemos que tienen un atraso. Este, por ejemplo, es un gráfico que muestra esa corrección. Los datos notificados en azul al final de la línea de la serie temporal tienen una caída. Pero la corrección por NOWCASTING permite mostrar que esa caída no sería reflejo de lo que está pasando en realidad en la pandemia. Y cuando vemos la diferencia entre estas curvas, podemos entender qué tanto se está demorando el sistema en entender, en captar esos casos. El NOWCASTING es esencial en sí mismo, porque gráficamente nos permite entender qué tan tarde estamos en la detección de casos de COVID en algún lugar. Pero también nos permite mejorar el cálculo de otras métricas de la pandemia. Por ejemplo, el cálculo del R efectivo. Entonces, el segundo grupo del observatorio toma los datos corregidos de NOWCASTING y calcula el R efectivo. El R efectivo rápidamente cuenta cuántas personas están siendo infectadas por una persona que está infectada justo antes. Entonces, en el tiempo T, una persona podría estar infectando a más de una persona, lo cual acelera la transmisión de la pandemia, o podría estar infectando solo a una persona más, lo cual garantiza la estabilidad. Los casos siguen subiendo, pero no se acelera la transmisión de la enfermedad. Y cuando una persona no consigue, en media no consigue transmitir a otra persona, el R disminuye y la aceleración de la transmisión baja, se desacelera la transmisión y ahí es que comenzamos a controlar la pandemia. Bien, el R efectivo se calcula con el paquete EPISTIM, que debe ser uno de los paquetes más utilizados en el planeta en este momento. Y lo que estamos haciendo en el grupo del observatorio de R efectivo es investigar maneras de mejorar este cálculo, incluyendo no solo la corrección por NOWCASTING que les comenté, sino también una corrección, una retroproyección, para estimar la fecha de infección, que es antes del inicio de los síntomas, a partir de la distribución estadística del tiempo de incubación. Entonces, no solamente tomar los datos de fecha de inicio de los síntomas, sino a partir de esa fecha de los síntomas, inferir más o menos cuándo entonces fue que ocurrió esa infección en efecto, que es un atraso que es muy difícil de captar. El contacto del observatorio para este tipo de análisis es Flavia Marquiti, aquí dejo su handle de Twitter, por si acaso tienen alguna duda. Y el flujo de trabajo general entonces es más o menos este. Tenemos datos públicos, en este caso la CBEB nacional o estatal, pasa a un repositorio en donde hacemos todos los análisis, hacemos análisis de integridad de bases, hacemos los filtros de casos y muertes, de SRAC y COVID, hacemos los cálculos, las correcciones por no casting, los cálculos de reflectivo, tenemos un análisis de disponibilidad de lechos hospitalarios, porque el sistema se satura o no se satura, y porque dependiendo de si las personas son hospitalizadas o no, los lechos pueden faltar, y generamos tablas y figuras que después van a la página web. Entonces, en la página web, por supuesto, no están solo los resultados de los análisis numéricos, sino también una parte de trabajo de comunicación con análisis específicos, pronunciamientos y un poco del resto de la interacción con el público. Una cosa importante que hace el observatorio también es que tiene repositorios privados para algunos municipios que tienen sus bases todavía sin anonimizar. Estos datos pueden pasar también por el repositorio no casting, y les entregamos reportes automatizados individuales específicos para esos municipios, y también realizamos análisis específicos con ellos. Esto básicamente son flujos de Bash y de Erg, y en todo momento los usuarios de la página web pueden descargar los datos crudos, y los procesados, los scripts, las figuras, todo está disponible para el público. Sobre la escala espacial de los análisis, una cosa importante, es que, por supuesto, tenemos este tipo de análisis para los estados, para algunos distritos regionales de salud, que son las unidades administrativas del sistema de salud, o agrupan municipios en diferentes regiones para el estado de San Pablo, y tenemos una lista de municipios que tienen responsables dentro del observatorio para que verifiquen que las curvas y los análisis estén concordando con lo que sabemos de la epidemia, con el estado de la pandemia en esos lugares. Una pregunta que nos hacen y que nos hemos hecho general es por qué no hacer un seguimiento individual de todos los municipios de Brasil. Y la conclusión fue que no lo íbamos a hacer, no solamente por la alta demanda computacional, sino también porque hay muchos municipios cuyo estado no conocemos directamente. Hay municipios con baja notificación, y podríamos decir que no hay pandemia en esos lugares, pero algunos es porque no tienen hospitales o no tienen unidades de cuidados intensivos. Nosotros no tenemos cómo saber un bajo número de casos o un alto número de casos qué significa en ese sentido. Entonces, por la falta de contexto para realizar ese análisis, hemos decidido no hacer ese tipo de análisis, que sería una generalización casi que irresponsable para algunas regiones de Brasil. Y lo que hacemos es trabajar directamente con algunos municipios, pocos municipios, pero que podemos entrar en detalle con ellos. Eso nos permite hacer mejores análisis y entender mejor el contexto local. El trabajo de relación con municipios lo estamos haciendo con tres ciudades en particular, con Florianópolis, que es la capital del estado de Santa Catarina, con Campinas, que es la segunda ciudad más grande del estado de San Pablo, y con Diadema, que queda en la conurbación de la grande de San Pablo, que es una ciudad gigantesca. Y cada uno de estos municipios tiene su equipo de profesionales independiente, metodologías y flujos de trabajo adecuados al contexto local. Entonces, tienen repositores privados, las bases de datos las manejan como les sea conveniente, lo que necesita ser confidencial, nosotros no tenemos acceso, pero de todas maneras hacemos reuniones de acompañamiento y de análisis conjunta, que son semanales o son quincenales, y a veces hacemos reuniones entre todos los equipos. Eso nos permite tener un intercambio de experiencias entre los diferentes equipos técnicos, y nosotros aprendemos con ellos, y ellos, entre ellos, pues, intercambian experiencias y aprendemos todos juntos en estos intercambios. Entonces, esto es básicamente lo que hacemos con los municipios. Tenemos, de todas maneras, otra serie de análisis, y el modelamiento matemático es una de las más, si acaso es el más importante de estos análisis. Aparte, esto es una colaboración con el COMO Consortium de la Universidad de Oxford, están haciendo modelamiento matemático de COVID, y son básicamente sistemas de ecuaciones diferenciales que forman modelos matemáticos de la expansión del virus, llevando en cuenta parámetros como la transmisibilidad, las matrices de contacto de la población, las estructuralidades de la población. Son estos modelos los que ven a veces, cuando ven modelos que están clasificados, como susceptibles, expuestos, infectados, hospitalizados, separa a la población de interés en esas categorías, y simula cuál sería la probabilidad de pasar de una categoría a la otra. Un susceptible se vuelve expuesto, una parte de ellos se vuelve infectada, otra, por ejemplo, va a requerir hospitalización, y así sigue. Estos modelos admiten estratificación por edades, pero necesitan los mejores datos posibles. Entonces, usamos la escala espacial más fina, que es la ciudad de San Pablo, que de todas maneras es una ciudad gigantesca, y es el epicentro de la epidemia en Brasil. Y lo que hacemos en la versión brasileña del Como Consortium, cuyo handle de Twitter y la página dejo aquí, se parece un poco a esto. Tenemos las cajitas, las categorías de susceptibles, infectados, diferentes tipos de infectados, desde los asintomáticos, que se recuperan, hasta los infectados que pasan a ser hospitalizados, y entran al sistema de salud en diferentes categorías. Con este tipo de modelos, podemos entender el efecto de, por ejemplo, medidas de contención como el confinamiento. Cuando uno confina una parte de la población, las matrices de contacto entre las personas cambian. Entonces, a pesar de que estás infectado, no estás transmitiendo. Una persona que es susceptible, tiene menos chance de adquirir la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en este caso, fue un modelamiento del efecto de qué pasaría si abriéramos el confinamiento en San Pablo a finales de marzo de 2020. Entonces, la curva azul clara muestra cómo hubiera sido el pico de la infección si no hubiera habido confinamiento. Hubiera sido un pico mucho más agudo, mucho antes hubiera destrozado el sistema de salud. Y con el confinamiento que hubo, si hubiera sido abierto el 31 de mayo, vendría otro pico mucho menor, mucho menos agudo, pero aún así sería un pico muy fuerte. Nunca vimos el pico azul clarito y estábamos modelando qué pasaría si abriéramos o no. Obviamente, si uno mantiene el confinamiento hasta final del año, el pico no llega y todos estos casos se distribuyen en el tiempo. Y es a lo que se refieren comúnmente con aplanar la curva en la prensa. El equipo de modelamiento matemático también ha hecho otro tipo de modelamientos, como el efecto de apertura y de clausura de escuelas, que afecta principalmente a los niños y a los profesionales de la educación. Y ahora, recientemente, como estamos hablando de vacunación, uno puede crear nuevas categorías en estos modelos. Entonces, por ejemplo, una categoría de vacunados, las personas son vacunadas, eran susceptibles, no fueron infectadas y al ser vacunadas, dejan de tener la posibilidad de ser infectadas o por lo menos esa posibilidad disminuye. Entonces, se puede hacer un modelamiento de cuál es el efecto de vacunación y estamos trabajando en eso. El resto del equipo del observatorio trabaja con epidemiología, salud pública y políticas públicas. Y es esencial para darnos robustez y contexto para este análisis de datos. Entonces, el equipo de epidemiólogas y personas que trabajan con salud pública son los que hacen los análisis socioeconómicos, están revisando presupuestos, están revisando tomas de decisiones políticas, han comenzado a organizar charlas internas semanales con grupos invitados de interés para todos nosotros y son muchas veces los que dan las entrevistas en televisión, participan en lives, en webinares, tienen materias de posgrado, están siempre siendo como la cara visible del observatorio ante el público. El equipo de comunicación nos ayuda con la redacción colectiva de textos, ahí los de Twitter, crea animaciones infográficos, pasa cadenas de WhatsApp o crea el material o lo traduce, material de divulgación de otros países y mantiene el contacto con la prensa. Entonces, nos ayuda a hacer, por ejemplo, las cartas abiertas, las cartas abiertas, espera un segundo que aquí el micrófono creo que me falló, espero, ¿me oyes en este momento? ¿Me oyes? No sé. Las cartas abiertas en periódico, también el equipo de comunicación es el que se encarga y el contacto directo vía redes sociales. En este momento estamos participando en dos campañas importantes para aplazar unos exámenes de entrada a la universidad porque son presenciales y estamos haciendo una campaña para que la gente no le tenga miedo a las vacunas, por ejemplo, que nos parece esencial. Entonces, ¿qué ha pasado con el observatorio en estos meses? Las lecciones que hemos adquirido en estos meses para terminar es básicamente que la unión hacia la fuerza, ninguno de nosotros, aislado, hubiera podido crear el observatorio tal como es. El trabajo interdisciplinario ha sido esencial y ha sido un laboratorio de aprendizaje para todos. La organización ha sido horizontal, tomamos las decisiones colectivamente, redactamos los textos colectivamente, cuando tenemos alguna duda vamos al grupo, tenemos los grupos de trabajo independientes y cada uno sabe que puede apoyarse en el grupo, pero también confiamos en el criterio de los demás. El hecho de que estemos haciendo análisis con código abierto, con reproducibilidad y con transparencia, nos deja unas bases de ciencia abierta de la que queremos defender y que nos permite tener transparencia frente al público, lo cual nos ha hecho unos buenos interlocutores con otros grupos de análisis que también están haciendo análisis. Por supuesto no somos el único grupo en Brasil que está haciendo esto. Y R como lengua franca nos ha permitido comunicarnos entre estudiantes y investigadores y gente de diferentes áreas. Tenemos el compromiso con el debate público y esta responsabilidad como científicos ante gestores de salud, ante la prensa y ante el público general y por eso lo llamamos una iniciativa de ciudadanía científica. No tanto de ciencia ciudadana en el sentido de que nosotros ya somos científicos, pero estamos asumiendo la responsabilidad que como científicos tenemos ante la sociedad. Y estamos comprometidos con el apoyo de la ciencia brasileña, frente a recortes, frente a la desinformación, por ejemplo, movimiento antivacunas, este tipo de datos, este tipo de cosas que están pasando. Y ante la defensa del Sistema Único de Salud. En este momento Brasil tiene 200.000 muertes y ya pasó de los 7 millones de casos, muchos de los cuales hubiera podido ser evitable, pero sin el Sistema Único de Salud la situación sería muchísimo peor. Entonces también estamos abiertamente comprometidos con esa defensa. Y bueno, yo les quiero agradecer entonces la atención, su tiempo. Aquí están los contactos del observatorio. Y bueno, los miembros somos bastantes, pero estamos todos listados en la página. Y les agradezco muchísimo por la invitación en nombre de todos ellos. Gracias. 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 Gracias.